Aquí les voy a dejar los demos O varios demos que he hecho para Que puedan observar En mi trabajo En lo que tiene que ver con Rave En Boconó La excelencia y tradición Para comer carne asada Se llama Restaurante y parrillera Carnes a la parrilla Menú a la carta Apetitosos el service Y el domingo También es de Dujoque Con el hervido de gallina Y el montongo Ubícanos a 50 metros De los teléfonos públicos De la salida A Tostos Calle Liquitao Con San Bernabé La Sabanita Contactos al 0426 132 4935 La cocina rápida También la tenemos Dujoque La música suena En www.bos.com.ve Desde el jardín de Venezuela Boconó Transmite Voz Somos tu mejor compañía Voz Escríbenos y reporta tu sintonía Herbarro 2 Arroba Hotmail Punto com Contáctanos al móvil 0414 734 1816 Voz Voz www.bos.com.ve Cuando bebes, mientras conduces, el más allá está más acá de lo que piensas. Es un mensaje de reflexión de Vox Radio Digital. Anclado en el páramo de la carretera Valera-Boconó, sector La Chila, se encuentra Pagador turístico, viento, madera y barro. Servicio de posada con acogedoras habitaciones, restaurante con comidas criollas y la sabrosa pizza. Bebidas nacionales e importadas, alquiler para eventos, chimenea para su espectacular clima frío. Reserve por los teléfonos 0272-511-3143 y 0416-473-1184. Un rinconcito perdido en la montaña. Amigo agricultor, no quemes la parcela donde siembras. ¿Sabes los efectos que tiene una quema sobre el suelo que trabajas? La materia orgánica se pierde. Los animales pequeños, lombrices y otros microorganismos que ayudan a que el suelo sea fértil, rico, mueren. Otros animales que ayudan con su presencia a preservar la biodiversidad, ardillas, pájaros, gusanos, culebras, se alejan espantados ante un incendio que pone en riesgo sus vidas. Cambie de conducta, no destruyas la vida, nunca vuelvas a quemar. Este es un aporte de la red ambientalista del municipio Boconó y de esta emisora. Boconesa 107.3 FM Presenta Conociendo nuestras leyes En la voz de Tervacio Arnaldo Barroeta Los venezolanos, estamos obligados por mandato de la Constitución Nacional, artículo 127, a resguardar y proteger el ambiente y por consecuencia la protección de todos los seres vivos. Ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Infracciones y sanciones. Artículo 34 Artículo 34 Conociendo nuestras leyes Una producción de la Universidad Católica Cecilio Acosta y Boconesa 107.3 FM Código de Barras busca su segunda voz. Chico o chica del jardín de Venezuela, si te has planteado trabajar en radio, esta es tu oportunidad. Pronto estaremos realizando el casting que te podría hacer tu sueño realidad. ¿Crees poseer talento? ¿Y ganas? Demuéstralo, inscríbete. Casting 2008 Buscando la segunda voz de Código de Barras.